En uno vamos a acertar. Me decía, Karina, que cuando hablamos del tema, que ahora vamos a enfocarnos, que hay un día en nuestro país o en el mundo, del tema del no uso de las bolsas de pelitineno, como se conoce acá en Federación y en todo el mundo, y también hay varias ordenanzas en nuestros municipios, algunas en aplicación, otras no. ¿Cómo está el tema particularmente en nuestra ciudad de Federación? Bueno, precisamente el día 3, o sea, ayer fue el día internacional de la concientización del no uso, disminución del uso de las bolsas de pelitineno por el impacto ambiental que tiene. Dice un mensaje que son 5 minutos para hacerla, 12 minutos en tu mano, varios siglos en degradación, que tampoco termina de ser biodegradable, o sea que no desaparece del ambiente, se hacen partículas más chicas pero sigue estando. Ese es el gran problema que tenemos con el plástico en el mundo hoy en día. En la ciudad de Federación hubo 3 proyectos de ordenanza de hace varios años que iban quedando como proyecto, van quedando en estudio, van quedando en carpeta, por decirlo de alguna forma. La verdad que lo que hay hoy es una decisión política desde el Ejecutivo en cumplir precisamente con el cuidado de lo que es la Casa Común. Si no, no tendríamos un ingeniero de ambiente, no tendríamos este... seguiríamos con la técnica en seguridad y higiene. ¿Viste que era ahí? Técnica de seguridad y higiene. Y con Gisela, Gisela Galeán. No se le daría tanta importancia también lo que es la dirección de producción y ambiente. Obviamente es una decisión política. En el Consejo se estudió esta ordenanza que presentamos desde el bloque. Se la está trabajando con el bloque de Cambiemos, que querían hacerles unas modificaciones. Y entonces justo Agustín fue el otro día como para sacarnos las dudas en la parte técnica, porque la verdad que por ahí hay que hilar muy finito. La idea es comenzar con la disminución en el uso de las bolsas de polietileno, que son las bolsas camiseta. Esa que vos vas al supermercado y te dan para llevar la mercadería. No abarca bolsas de consorcio, no abarca las bolsas transparentes para carnes o verduras, por el momento. Por el momento. Sí, sí, sí. Máme de aclarar. No, está bien, está bien. O sea que únicamente es para acarrear la mercadería que se comercializa en cada supermercado, kiosco, drastor, tienda, verdurería, todo lo que sea. Todo, todo. La bolsa camiseta es lo que estaríamos nosotros progresivamente sacándola de uso. Uno de los problemas grandes que tiene, aparte de la contaminación, es lo costoso que es poder trabajarla o reciclarla. Es muy costoso reciclarla, entonces es más fácil, más barato, más viable comprar una nueva. Pero eso lo va a explicar después Gisela, que desde la planta de tratamiento de residuos sólidos están trabajando precisamente con eso en el acopio. Así que la ordenanza viene a esto, a regular la disminución del uso de ese tipo de bolsas. Claro, en todos los comercios que la brindan en federación, ¿no? En todos los comercios de federación, sí. La idea es suplantarlas por, o las bolsas reutilizables, ya sea friselina, tela, o las biodegradables. Solamente biodegradables. Que te puede dar, si querés, después un detalle técnico, Agustín. Sí, sí, sí. Para eso lo trajimos. Para eso lo tenemos que nos viene enseñando muchísimo, muy didáctico, igual de todas formas, Agustín. Así que, bueno, en eso... Carina, y de todas las ordenanzas, esta es la que se pondría en vigencia, por así decirlo, ¿no? Sí, 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 sí. Esa es la que se pondría en vigencia. La gestión anterior se había presentado una, que también quedó en carpeta. No me acuerdo los otros años, pero ya hace más de 10 años que se vienen presentando ordenanzas. Sí, hubo en el periodo 2011-2015, me parece también algo, digamos, no como esto, pero algo que encaminaba la cuestión. Sí, una concejal había traído un modelo del sur, después había otras dos que eran copias bastante iguales, y bueno, ahora estaríamos... Creo que también el mundo, la cabeza del ser humano, de las personas, de los que mandan, de los que están en un lugar de decisión ha cambiado, tenemos cierto nivel de conciencia, y creo que por eso va a aprender bien la ordenanza y la gente común la va a adoptar fácilmente, porque ya nosotros hablábamos con uno de los representantes de los supermercadistas, y nos decía esto, que ellos estaban esperando hace rato esta ordenanza. Entonces, es como que ellos ya saben que eso, por eso la empezaron a cobrar, a veces no dan y le dicen tenemos cajas para llevar la mercadería, le dan otras opciones. Acá hay un super que te dice, ¿qué es bolsita? Te pregunta antes de dártela. Exactamente. Para eso el supermercadista es un gasto menos, porque él bien nos decía el representante, nosotros la cobramos en el precio, es fácil, o no la cobramos y la cobramos en el precio, o te cobramos la bolsa, o sea que ellos no es que van a pagar, es un costo para ellos, la terminamos pagando nosotros. Así que es un poquito de ser responsables con el ambiente y lo que es la casa común. Totalmente. Gisela, ¿cómo están trabajando al respecto ustedes en tu área, acá en Federación, y haciendo un poco de docencia, para la gente que nos escucha, para Doña Rosa, como decimos nosotros, ¿con qué se podría reemplazar a esto? ¿Cómo sería el sistema, digamos, de lo nuevo que se viene acá en Federación? Bueno, como contaba Karina, en el centro de tratamiento se está trabajando con acopios de estas bolsas, y es muy difícil venderlas porque su costo es muy reducido, entonces es mucho más fácil ir y comprarlas otra vez que reciclarlas. Por eso es una gran preocupación, y otra por el peso que tienen las bolsas, cuando el camión descarga en el centro de tratamiento, el grave problema es que se dispersan por todo el predio, y no solo que quedan en el predio, sino que también, como está muy próximo al lago, es uno de los principales lugares contaminantes. Son muy contaminantes, ¿no? Sí, sí. Esos videos que uno ve ahí de los peces y de los mares y esas cosas, también pueden pasar en Federación con estos lagos, digo, porque el viento también hace lo suyo, ¿no? Sí, por supuesto, y con cualquier otro animal también, porque hay varios campos en esa área, y bueno, los animales fácilmente confunden las bolsas con cualquier alimento. Claro. Así que es muy peligroso. Y bueno, como decía Karina, por ahí ir viendo cómo reemplazar esto, a la gente se le puede reproducir muchas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde tiramos los residuos si no vamos a tener más las bolsitas? Está comprobado en proyectos que trabajamos con Agustín y con Karina, que las bolsas de residuos son mucho más barato que todas las veces que nosotros vamos a un supermercado y nos hacen pagar la bolsita. Entonces, esa bolsita primero que está, que te la, digamos, te la venden, el supermercadista te la tiene que cobrar, y también está impactado sin que nosotros no nos demos cuenta en los productos. Cuando hacemos la compra. Exacto. Exactamente. Agustín, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Muy bien. Gracias por la visita también. Bueno, muchas gracias a ustedes por brindarnos el espacio. Bueno, yo por ahí aportaron una cuestión técnica, que fue una discusión que se dio, más que nada desde el Consejo Deliberante. La consulta que nos hacían era porque, disculpa, porque, digamos, no se permitiría la oxivido degradable. Es decir, la bolsa oxivido degradable es la bolsa camiseta, digamos, de más circulación hoy en día, porque cuando se empezó a discutir el tema de la prohibición a nivel mundial de las bolsas no biodegradables, porque, justamente, por el impacto que estaban generando, hubo estudios, digamos, y las empresas empezaron a tratar de reconvertirse y crearon aditivos, más que nada aditivos metálicos, que permitían que esa cadena de polietileno, que es la cadena que forma las bolsas de, justamente, las bolsas de polietileno, las bolsas de camiseta, se desintegraran, no en 150 años, como es lo habitual en las no biodegradables, sino en 3 años, ¿sí? Y reducían esa desintegrabilidad, digamos. Se hacían polímeros más pequeños, se desarmaba la bolsa en menos tiempo. No dejaba de ser polietileno, pero se desintegraba más rápido. Se desintegraba más rápido en condiciones, decimos nosotros, de laboratorio, ¿sí? 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, ¿verdad? Entonces, eso no pasa en la realidad. En los vertederos a cielo abierto, los basurales, en las plantas de tratamiento, hay presiones mucho más altas y temperaturas más o menos bajas. Entonces, esos 3 años se pueden transformar en mucho más tiempo. Entonces, no termina eso. Primero que las oxybidegradables no terminan, digamos, de solucionar el problema. Y otra de las problemáticas que tiene es que esos aditivos metálicos, estamos hablando de cobalto, de plomo, de manganeso, son metales, son metales, en el caso del plomo es un metal pesado, que al exibiar, es decir, al desintegrarse la cadena de polímero, ese metal se disuelve en el exibiado, en el agua, ¿sí? En el basural cae agua de lluvia, disuelve ese metal, ese metal queda disuelto en el agua, y estamos contaminando justamente ese agua que después termina escurriendo al lago con aditivos metálicos. Ese es otro de los problemas. Estas bolsas, las oxybidegradables, están mal llamadas biodegradables, porque en realidad lo biodegradable es algo que se aprovecha por los microorganismos y vuelve a cerrar el ciclo biológico, ¿sí? Las oxybidegradables lo único que hacen es desintegrarse, pero no dejan de ser plásticos. Esa es la razón por la cual también se prohíbe. El tema del precio del fardo de nylon para reciclarlo, que tiene todo tipo de nylon, pero la mayor cantidad de nylon que nosotros rescatamos en el centro es de las oxybidegradables. Ese nylon no lo quiere nadie. Claro. Entonces por eso es muy barato el nylon, es muy barato el fardo, no se puede vender, muchas veces no te lo compran y genera esa problemática. Así que bueno, esas son por ahí las razones por las cuales también queda prohibida la oxybidegradable, que está habilitada en muchos otros lugares que tienen este tipo de ordenanzas, pero que las habilitan, ¿sí? Porque fue en su momento como el auge. La oxybidegradable era la bomba, no se habían hecho estudios serios, digamos, sobre esta temática, y a medida que pasó el tiempo se fue viendo que estas problemáticas empezaron a surgir, y bueno, las ordenanzas nuevas, digamos, están prohibiendo también los oxybidegradables. La diferencia con las biodegradables estrictas es que estas están hechas de cadenas de almidón de papa o almidón de, ¿cómo es? Mandioca. Mandioca. Esto lo que hace es que la bolsa biodegradable se pueda compostar, porque el almidón es alimento para los microorganismos, y pueda retornar y cerrar este ciclo biológico que te comentaba recién. Que también es muy importante conocerlo, ¿no? En el Consejo Deliberante, para que todo esto llegue a la casa, al vecino, imagino que también habrá propuestas, digamos, en la paz educativa, en la concientización también, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando con los chicos, es una campaña fuerte de concientización. Estuvimos trabajando con la directora departamental de escuelas, como para hacer una llegada al chico, y que el chico enseñe y eduque en la casa. Para nosotros, o sea, para mí es vital, de vital importancia que el chico esté totalmente convencido de esto, porque es el que enseña y educa al padre. El que transmite. El que transmite, exactamente. Exactamente. Una de las cosas que hablábamos el otro día, con un observatorio ambiental, que me invitó amablemente Agustina a participar, hay personas de otras instituciones, agrupamientos, que están preocupados también por lo que es el río Uruguay, que nosotros los recibimos en el Consejo Deliberante, porque ellos querían una charla con nosotros. Se llaman Vecinos Autoconvocados Salvemos el Río Uruguay, y una de las cosas que cuando está la bajante del río se ve son botellas y bolsas. Entonces, botellas plásticas y bolsas. O sea que es real la situación de que la bolsa hace una contaminación difusa, que termina en cualquier lado, no solamente en árboles, en alambrados, sino en el agua. Y nosotros queremos ser un municipio verde, nosotros vendemos a federación como que te enamora, federación saludable, porque las termas es un turismo saludable, pero estamos haciendo acciones que nos llevan a ese objetivo. Una de ellas es precisamente el uso indiscriminado de las bolsas de polietileno, y de cualquier otro tipo de plástico. Pero por ahora comenzamos con lo que es bolsas de polietileno. Cuidar el río, nuestro lago en realidad, también incluye no tirar las colillas de cigarrillo. La colilla de cigarrillo tiene partículas plásticas, y yo leía el otro día que decía, por ejemplo, una colilla de cigarrillo contamina 70 litros de agua, ¿puede ser cada colilla? No tengo el número presente. Más o menos. Una colilla contamina 70 litros de agua, lo tengo anotado por ahí, porque para mí fue muy grave. El volumen es muy grande. El volumen es muy grande para algo tan chiquitito que contamine tanto. También tiene plástico. Entonces, empezar desde casa, la concientización, no nos cuesta nada llevar una bolsa reutilizable, de tela, de friselina, que vamos a ayudar al ambiente, vamos a dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una conciencia de cuidar lo que es la casa común, que es la tierra, y educarlos un poquito pensando en el otro. Gisela, ¿cuánto estamos educados en Federación, según tu experiencia en el ámbito? ¿Hay en un porcentaje? No, está muy bajo, partiendo desde el centro de tratamiento también, la separación en origen que estamos haciendo en nuestros hogares. No todos lo están haciendo y no toda la gente está 100% concientizada en el tema. Por eso también es importante que a partir de esta ordenanza, además de las bolsas, que también vamos a salir a hacer concientizaciones y todo, también desde la separación de origen del centro de tratamiento de residuos, es importante también, partiendo desde ahí, digamos, la concientización. ¿Sos consciente, digamos, de que la educación en los niños viene muy bien? Digamos, se aprende más rápido y después cuando se traslada a la familia, ¿no? Sí, sí, eso está comprobado de que el niño transmite mucho más que el adulto. Totalmente. El niño termina enseñándonos a todos en nuestros hogares. A respetar el ambiente. Sí, sí. Pasa, pasa. Otra ordenanza que estamos trabajando, Miguel, en el consejo, pero esa es un poquito más difícil porque hay que estudiarlo mucho más a fondo. Es una ordenanza que se llama, le decimos GIRSU, Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Es ordenar, reglamentar lo que es, como decía Gise recién, desde la separación de residuos en origen, o sea, en la casa, hasta llevarla al centro de tratamiento y ahí poder hacerle la copia y venta. Tenemos que hacer una serie de reglamentaciones y permisos al municipio, al Ejecutivo para la venta de los fardos, así que eso la estamos tratando bastante en el consejo. Va a costar un poquito más porque es un poco más compleja. Pero va a salir. Vamos orientados ahí. Agustín, acá nos piden por mensaje si, digamos, tu explicación es técnicamente, para un nivel que hay que seguirte, pero digo, en la toma de concientización de la gente, van a llevar adelante taller, imagino, con esto llevarlo a la práctica, lo que significa el cuidado del ambiente en sí. Sí, en ese sentido lo que estamos buscando es armar equipos de concientización que puedan hacer esto, bajar el mensaje a la gente a pie, al vecino. En paralelo también con un proyecto de educación ambiental que trabajamos oportunamente con Karina y con la directora departamental de escuelas, desde la Dirección de Producción y Ambiente, estamos tratando esto, de llevar todo lo que es la educación ambiental, sí que es transversal, no solo desde el nivel educativo a todas las materias, sino comunitariamente, nos afecta a todos, directo o indirectamente, y bajar, digamos, estos mensajes a todos los vecinos de federación. Entonces, dentro de esta ordenanza de gestión integral de residuos que te comentaba Karina recién, está estipulado también la formación de equipos de concientización y fiscalización ambiental que un poco van a llevar adelante esto que me comentabas, que te consultan ahí, Miguel. Totalmente, sí. Con palabras más fácil, nos dice un oyente, para poder entender el cuidado de nuestro ambiente, que es fundamental. Esta ordenanza, Karina, ¿le ves viabilidad pronto, digamos, que se pongan de acuerdo ustedes los concejales de la ciudad? Sí, 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 sí. La semana que viene estaría saliendo. Estamos en discusión ahora el tiempo que le vamos a dar al supermercado y a la gente común para acostumbrarse a tener que llevar una bolsa de la casa porque no va a tener más bolsas, no le van a expander más bolsas en los supermercados. Esto es sujeto a cierto expuntivo, ¿no? A una multa. Claro. Hacia el supermercado, o sea que el supermercado no va a dar bolsa porque nosotros vamos a aplicar una multa. Acá nos preguntan si la bolsa, la histórica bolsa de la doña, de la mamá, ¿esa sirve? Esa sirve. Esa es la que va. Esa es la que va. Esa es la que va. Y ahí no chumías nada lo que llevan porque están, ¿no? Está más resguardado lo que es en esa bolsa, ¿eh? Tenés que ser muy hábil. Tenés que ser muy hábil. Sí, nos preguntan también la vivencia justamente en eso, ¿no? Sí, sí, esa es la idea. Creo que la gente va a tomar bien la decisión porque ya nos decían... Es como el cubrebocas, ¿eh? Sí, sí, sí. Se aprendió. Es como el cubrebocas. Aparte, vos viste, nosotros estamos todos con cubrebocas, todos son reutilizables. Ninguno está utilizando los cubrebocas descartables. Después va a ser también un problema la contaminación con los cubrebocas. Cuando termine la pandemia vamos a ver la cantidad de cosas, se lo ve. Pero tratar de ser más amigable con el ambiente en todos los aspectos, no solamente con las bolsas de polietileno, sino desde la bolsa hasta dejar de usar vasos y plásticos. Esto se va a ir agrandando a medida que la gente vaya tomando conciencia. Solo va a ir dejando de utilizar algunos elementos. La diferencia que tienen con otros elementos plásticos, a paso, son más comercializables. Pero la bolsa, no. Entonces, en la ordenanza también se prevé, te decía, un tiempo de acostumbramiento. Y bueno, si llegara a pasar, esperemos que no, ¿no? Pero si llegara a pasar, que haya alguna multa, esa multa va destinada a proyectos de concientización sobre el ambiente. Así que estamos dando mucha importancia a lo que es el ambiente y el cuidado del mismo. Totalmente. Acá también nos dicen el tema de la bicicleta, el uso de, bueno, viste que la gente siempre se va poniendo en órbita cuando hablamos del tema del ambiente. Federación es una ciudad que se puede hacer muchas actividades también. Sí, sí. Compañero Tabaré tiene presentado el proyecto de lo que es la Semana de la Movilidad Urbana. Dentro de unos días también la vamos a tratar el miércoles. Estamos todos de acuerdo en eso. El consejo creo que va a salir por unanimidad también, porque la verdad que es algo que es lindo, que está bueno fomentar esta serie de actividades que son amigables con el ambiente. Realmente insistimos en los mismos términos, ser amigables con el ambiente, ser amigables con el ambiente es la única forma que vamos a poder legarle un mundo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Totalmente. Bueno, en principio agradecerle la presencia en el programa. Por supuesto, si quedó algo, lo escuchamos con toda atención. Que quieran agregar, que quieran compartir con la audiencia. Están los micrófonos disponibles. Creo que es importante agregar también que en esta ordenanza no nos olvidamos de los negocios que venden este producto. Por eso también el tiempo que se le va a dar en la ordenanza, que también es tiempo aprovechable para nosotros, para la concientización, para que estos negocios se liberen del stock que ya tengan comprado. Y que los supermercados también se liberen del stock que ellos ya tengan con el sello del supermercado y esas cosas que fue un gasto para ellos en su momento. Este periodo también les va a servir para liberarse de ese stock. Y cuidar el ambiente. Y cuidar. Bueno, nos preguntan dónde tiramos la basura. La basura... En las bolsas de residuos. En las bolsas de residuos. En las bolsas de residuos. Esas no van a estar prohibidas. Sí, sí. Aparte, como dijo recién Agustín, tiene otra composición y es mucho más... No podemos decir más amigable, ¿no? La bolsa, en realidad lo que tiene la bolsa de consorcio, la negra que compramos, la bolsa negra que compramos para los residuos, es que es más grande, ¿sí? En dimensiones. Y es más aprovechable, ¿sí? Esa no va a estar prohibida, ¿sí? Lo que comentaba Gisela hoy, el tema del precio. Porque por ahí otra de las dudas era esta. Bueno, me va a salir mucho más caro ahora, porque el súper me la daba gratis a la bolsa. No están así. El súper no te la da gratis. No están así. En algún momento la estás pagando. Sí, es en caja o en el precio del producto. Así que no te varían costos, digamos. Bueno, la gente pregunta, ¿eh? Dice, ¿el pescado o la carne se puede colocar en bolsa común? Muy buena pregunta. Eso es lo que comentaba Karina, lo que sea tanto carnes como pescado, pollo, lo que sea, todos productos húmedos, se va a seguir utilizando las bolsitas, pero no las bolsas camisetas de polietileno, sino que las transparentes. Esas que están ahí con los micrófonos. Sí, exacto, los micrófonos. Sí, 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 eso cubre. Después vamos a avanzar también en eso, Miguel, porque no es que nos vamos a quedar acá. Vamos a avanzar en que esas bolsas sean biodegradables. Claro, acá surgen, por ejemplo, este dice, y los que ven en tornillos, ¿dónde colocamos los tornillos? ¿En qué bolsa? Las que van a prohibir son las bolsas camisetas. Exactamente. Y las otras, más adelante, cuando ya esté adquirido el hábito, cuando la persona ya esté acostumbrada a que no te dan bolsa, que es realmente malo para el ambiente y demás, lo que vamos a avanzar es en ordenar de que esas bolsas se puedan utilizar, pero que sean biodegradables. Que si bien tienen un costo distinto, como siempre decimos, lo terminamos pagando nosotros en el precio. Así que, pero creo que más costoso es un río contaminado, y las imágenes que uno ve, que a dos pesos una bolsa. Bueno, varias preguntas a los oyentes, así que también acá transmito otra. Dice, bueno, el tema del aerosol también, que nos piden cuidado con eso. Y la gran preocupación de los oyentes es el tema de la basura. Hay que hacer conciencia en eso, porque todos sacamos, ¿no? ¿Para qué vamos a decir cosas que no son? En la casa es común sacar en la bolsa de polietileno la bolsa camiseta a la basura. Una de las cosas que nosotros, está comprobado también, Miguel, es que con la separación de residuos en origen, haciendo el compostaje, lo dice alguien que lo está haciendo en su casa, se reduce muchísimo la basura que vos tirás, para empezar. Siendo amigable con el ambiente, haces compostaje en tu casa, reciclás lo húmedo en casa, se reduce muchísimo la basura. Además de eso, es mucho más barato, y es menos la cantidad de bolsas que una familia compra, comprando la bolsa para residuos, que utilizando lo que te regalan en el supermercado, en el kiosco. Ah, el kiosco. Yo compro dos paquetes de galletitas, y no me dan una bolsa que sirve para un tacho de basura, me dan una bolsa chiquita. Esa no sirve para nada, sino que la metes adentro del tacho de la basura. Porque es otra calidad, no sirve para envasar nada. Entonces, es mucho más barato, y menos la cantidad de bolsas que se usa, comprando la bolsa de residuos en pack, que la que te dan en los supermercados. Que insisto, comprar la bolsa, igual vos la estás comprando, porque el supermercado no te la está regalando, y eso nos dicen ellos mismos. Acá preguntan, Gisela, el tema de cómo está el trabajo que estaban haciendo el año pasado, el tema junto con WADER también, había días diferenciados para recolectar vidrios y demás. ¿Eso sigue en pie? Se está trabajando en continuar la concientización que se arrancó con WADER, y el proyecto es una continuidad del que ya se estaba realizando. Perfecto. Agustín, ¿no? Nos piden, pero en términos que vos puedas bajarlo al docente, el tema del compostaje, ¿cómo se haría? Para tener un poco de conciencia. Bien. Primero que nada, el primer paso es separar los residuos en origen, sigue en la casa. Agarramos, ponemos dos tachitos. En mi caso yo tengo una olla vieja, que se me agujerió, así que lo usé para tachitos de los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos son los de comida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos un tachito en donde vamos a tirar cáscaras de verduras, cáscaras de fruta. Se puede tirar incluso las servilletas usadas. Lo que vamos a evitar tirar ahí, hierba, café, los saquitos de té. Lo que vamos a evitar tirar en ese tachito es carnes, pescados, lácteos y grasa. Es todo ese elemento que genera, por ahí, roedores y mal olor. Lo que disponemos, cáscaras de verduras, cáscaras de fruta, lo que te comentaba recién, y lo volcamos en una compostera. ¿Qué es una compostera? En mi caso, por ejemplo, yo lo que tengo es cajones de verdura, los que usamos para hacer el asado. En esos, lo que le podemos poner es una bolsa abajo, mirá lo que te digo, un nylon o algo abajo, una alpillera abajo, para que no se me vaya el residuo por los huequitos. Lo cubrimos con esa alpillera. Depositamos los residuos ahí, hacemos una capa de residuos de comida, estas cáscaras, fruta, verdura. Una capa de residuos verdes, hojas, pastos. Una de verduras, una de verdes. Una de verduras y una de verduras. Y así, capa, 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 hasta completar el cajón. Una vez que completamos el cajón, la última capa siempre tiene que ser, si puede ser pasto, la última capa de verdes, es mucho mejor porque cubre el acceso a la mosquita y no genera tanto problema, pero es más cómodo. La última capa de verdes. Y aparte, mantiene la temperatura. Vamos consiguiendo cajones y vamos haciendo este proceso. A este cajón que ya lo llené, lo dejo procesar, lo dejo estar. Ese cajón, ¿qué va a pasar? A medida que pasa el tiempo, sí, lo tengo que cubrir de la lluvia. Eso es muy importante. No se me puede mojar porque se me anega, se me llena de agua y se me pudre sin oxígeno. El problema de que se pudra sin oxígeno es que ya no estamos hablando de compostaje. Ya es otra digestión que te genera muy mal olor y ya es más problemática. Lo único que voy a hacer con ese cajón que lo llené de residuos y lo cubrí de la lluvia es una vez por semana, dos veces por semana lo mezclo, lo volteo. Y espero tres meses, cuatro meses, vas a ver que el residuo que vos pusiste y completaste en ese cajón se va a reducir a la mitad. Y va a quedar una especie de tierra negra que cada tanto la voy a tener, cuando la vaya volteando, desarmar las pelotas que se van haciendo, que se van armando, disgregándola. Y una vez que terminaron esos tres, cuatro meses, controlando por ahí, en invierno tarda un poco más por el tema de la temperatura. Lo ideal es que la temperatura sea relativamente elevada. Mientras más grande sea nuestra compostera, yo te estoy hablando de cajones, pero por ahí podemos tener una caja grande y hacer algo un poco más grande. Nosotros también diseñamos desde la elección tambores de 200 litros, de esos plásticos, de los azules. Si lo tenés ahí, también es mucho mejor porque ahí que permitís que levante mucho temperatura, a 70 grados centígrados llega a llegar el compostaje y mata todo lo que son los organismos patógenos que pueda llegar a tener. En el caso, si vos le pones verduras, frutas, no le pones heces de animales, por ejemplo, no vas a tener problema con el tema de los organismos patógenos, pero si lo tenés en cajones y en lugares chiquitos, evitemos las heces de animales por el tema del patógeno. Totalmente. Una vez que pasó tres meses, cuatro meses, se terminó el compostaje, ya se finalizó el proceso de biodegradación y ese digerido, esa tierra negra, la podemos usar para abonar plantas. Hay que tener cuidado, digamos, esto es un abono, un fertilizante orgánico, ¿verdad? No es la tierra en donde vamos a sembrar la semilla fuerte. Sí, sí, sí. Pero básicamente ese es el proceso. En un cajón, cáscara de verduras, una capa de verduras, una capa de pasto de verde, verduras, pasto y así. Y hasta completarlo, tener en cuenta la temperatura, el acceso al agua que no le llueva encima y voltearlo una o dos veces por semana. Esperás tres, cuatro meses y San se acabó. Y abonar, y abonar. Y abonar la huerta. Exactamente. Me hacen una pregunta que está, está bueno, está interesante porque es una realidad. yo hablaba hace un rato sobre la ordenanza que estamos trabajando que se llama Girsu, que es la gestión integral bueno. En esta ordenanza está previsto la separación en origen, o sea, esto que está diciendo Agustín, de separar lo orgánico de lo inorgánico. Lleva todo un tiempo de concientización, de educación, porque todavía en mi casa preguntan dónde la servilleta, mamá, dónde va la servilleta. Lleva un tiempo de aprendizaje esto y sí, va a haber, hoy en día pasa al basurero y recoge toda la basura. Pero en el centro de tratamiento la persona que está haciendo la separación ya ve que es todo orgánico y ya es mucho más fácil la tarea del empleado, del trabajador, del operador. Entonces, por más que hoy en día el basurero lleve lo orgánico y lo inorgánico que vos separaste en la planta de tratamiento de residuos ya en el centro se le hace mucho más fácil al operador el trabajo de separación. Así que, por más que, insisto, pase el basurero, igual hágalo, empiece, comience a hacer eso porque después eso va a ser obligatorio. La idea después también es hacer una separación diferida en diferentes días. Supongamos, lunes, miércoles y viernes vamos a sacar plásticos, martes, jueves, sábado vamos a sacarlo orgánico. Eso, por eso digo, esta ordenanza se la está estudiando, es bastante compleja, entonces, nos está llevando un trabajito. Pero, para responder a la persona que me hace la consulta, es así. Después, no sé, en esto, si es viable o no, la idea de los tachos por colores, te lo dirá el ingeniero acá, te lo responderá porque es una de las preguntas también que me hacen, ¿va a haber tachos de distintos colores para saber nosotros dónde sacamos eso? Bien, es a nivel público consulta por ahí. Sí, público. Ah, sí, tachos públicos. Sí, sí, es una posibilidad lo que, digamos, esto es como un paso a paso, digamos, nosotros tenemos que primero trabajar en la conciencia en nuestra casa porque qué ha pasado o por lo menos en lo que yo he visto en mi experiencia, nosotros podemos poner tranquilamente y no estaría nada mal en la vía pública tachos diferenciados, ya por decirte algo básico, orgánicos e inorgánicos para que la gente por ahí tire en el que corresponde. Pero suele pasar que uno va por la calle y ve el tacho, pum, tira y ni se fija si es azul, si es verde, si es rojo, sí, sí, sí. Entonces, parecemos altónicos. El primer paso es concientizarnos nosotros, en nuestra casa, para que cuando salgamos a la vía pública nosotros ya si lo hacemos en casa por ahí es más fácil ya aplicarlo en la vía pública. Lo que suele pasar por ahí es que si nosotros avanzamos por ese camino de colocar tachos públicos tenga ese resultado si previamente no hicimos una tarea de concientización y en este sentido por ahí también vamos a trabajar en coordinación con otras con otras áreas con otras instituciones perdón no solamente con las escuelas CAFES también tiene equipos de concientización que nos van a dar una mano en este sentido tanto para la concientización para dejar el uso de bolsas para reducir tiene que ser algo colectivo con la gente del hospital de la policía de todo porque todos tenemos que aprender una consulta Agustín acá nos hace la audiencia en mi casa estoy haciendo hice una huerta y le pongo tengo la tierra le pongo las verduras y más le pongo arriba digamos para que viste que vos explicaste recién como es el compostaje mucha gente le tira la cáscara de verduras a la huerta ah bueno no eso es una práctica incluso yo hasta yo lo hacía que pasa una vez que fui estudiando y viendo como era la cosa me di cuenta que por ahí no está tan bueno porque cuando yo le tiro la hierba la cáscara de verduras el residuo crudo digamos a la tierra eso empieza a ser un proceso de compostado natural en la planta sobre la misma plantita donde yo se la tiré sobre la misma huerta el proceso de compostado llega a un punto que adquiere una acidez muy alta muy baja digamos es muy ácido y eso puede afectar a la huerta a la planta lo ideal es hacer el proceso de compostado aparte en una compostera y cuando ese material está maduro ya su pH existe la curva de pH que dice que te muestra cómo evoluciona el pH a lo largo del tiempo en el proceso de compostado en la mitad del proceso más o menos el pH es muy ácido cuando eso pasa en la misma huerta te acidifica la huerta y se le complica a las plantas para crecer ¿y si no hay planta Agustín? si no hay nada plantado no hay semilla y lo que pasa es que podés acidificar el suelo entonces el efecto sobre el suelo no te lo digo porque yo lo estoy haciendo por eso voy a tener que eliminar por ahí lo recomendable es hacerlo separado ese proceso se lo haga en una compostera y cuando el material esté maduro sigue ahí recién abonas la tierra y vas a tener muchos mejores resultados bueno qué bueno eso qué bueno eso bueno el tema pilas preguntan la audiencia estaba con muchas preguntas hoy ¿hay algún proyecto algún trabajo de tema pilas? sí en el tema pilas lo que se hace es y ahí Gise si te acordás el término preciso que el otro día me lo dijo se dispone una playa se va a disponer una playa en el centro de tratamiento de residuos una playa de hormigón techada en donde vamos a colocar las pilas en tambores de 200 litros y las vamos una vez que esté lleno el tambor se las cimenta Gise ¿cómo era el proceso? el proceso se llama inmovilización de componentes por cementación eso es lo que se hace con las con las pilas ¿traducido? ¿traducido? ¿sería? complicado se ponen en los tachos como nos contaba Agustín los azules y se pone un cierto porcentaje de pilas y lo mismo en cemento una base cemento pila cemento pila hasta que llega al tope en el tope se vuelve a poner cemento y eso se entierra pero eso el entierro se lo hace en un relleno de seguridad no acá en la planta eso se lleva o sea acá hacen el proceso de la cementación cementación exactamente ¿qué podemos hacer con la hierba y los papeles que juntamos en la oficina? se puede compostar a ver yo mi recomendación a nivel profesional es que lo separemos el papel por un lado y la hierba por el otro en primer lugar vos el papel lo podés compostar eso está es una buena práctica lo que pasa es que es más redituable ambientalmente hablando no económicamente hablando ambientalmente hablando es mejor si lo reciclamos y pasa por el centro de tratamiento y vuelve a su ciclo digamos y hace un papel reciclado no compostarlo es mejor reciclarlo después está la parte de compostarlo y después tirarlo así y que vuele y que vuele en el viento que termine en un vértebro a cielo abierto eso digamos esa es la escala de disposición del papel entonces ¿qué hacemos en la oficina? separemos ¿sí? hierba por un lado papel por el otro ¿sí? perfecto y la hierba y todo lo que es la cáscara se puede trabajar en un proceso de compostaje si realmente están interesados en iniciar el compostaje en la oficina se puede hacer yo he visto experiencias particularmente la TOTA la petrolera había hecho cursos en su momento sobre este tema y lo que hacían en la oficina era separar orgánico en orgánico y lo orgánico lo compostaban dentro de la propia oficina porque también hay un mito de que por ahí el compostaje te genera un olor podrido y ratas y todo si nosotros hacemos bien las cosas y no le ponemos carnes, lácteos, grasas y le ponemos los materiales que realmente van a la compostera no tendría por qué generar olores la única forma de generar olores es que se descomponga sin oxígeno porque tiene por ejemplo exceso de agua o porque hace rato que no lo volteas pero si aplicamos bien el proceso no tendría por qué ver ningún tipo de ese problema incluso te digo se puede hacer adentro de la casa perfecto bueno última consulta dice que se puede bueno no sé si es consulta o bueno con las hojas que caen a montones de los árboles ahí tienen problemas las hojas que caen en temporada invernal justo la capa verde exacto yo la verdad que yo ando buscando por toda la ciudad de hecho el otro día me llevé una bolsa de pasto me dice avisado yo en casa tengo apilones viste los árboles como de los fresnos barrí como 10 veces en la cuadra de mi casa te digo yo pago un alumbrado barrio limpieza pero nunca entonces barrí yo nomás porque si no eso es para usted concejal adentelo ahí porque yo pago ABL pero nunca me fueron a barrer así que tuve que barrer yo no importa mira si empezás a hacer el compostaje te van a faltar ah bueno bueno está bueno ahí está entonces mejor la juntamos la municipalidad me espantó 8 árboles frente a casa sabés que en invierno tengo que estar parezco Hércules hay otra hay otra línea digamos por el tema de las hojas que caen de los árboles siempre cuando están alrededor del árbol sobre el cantero por ahí lo mejor es dejarlas porque es un mejorador de suelo natural digamos y ayuda al suelo estéticamente nosotros como vecinos que hacemos vamos las juntamos porque no queda lindo porque se esparraman por toda la vereda si vamos a tenemos estas dos opciones o las dejamos sobre el cantero que no creo que la apliquen mucha gente o en el mismo patio en el mismo patio no vas a tener problema dejarlas en el patio esparcidas y eso está bueno y si las querés juntar las hagamos compostaje eso esa es la recomendación bueno ¿dónde se puede conseguir lombrices para el compost? ¿ahí eso o no? pregunto yo el tema es que salió y esto está bueno aclararlo menos mal que me consultaste viste que nosotros hicimos desde la dirección de producción ambiente en conjunto con INTA y el club pesca una charla sobre lombricultura eso fue la semana pasada no me acuerdo el día exacto sí hace unos 10 días atrás pues sí aproximadamente y bueno yo hice una nota desde la dirección hicimos una nota en el canal 2 si no me equivoco y en el graph salió humus y entrega de lombrices estaba mal el graph era la charla era algún problema de comunicación mirá vos y bueno hubo un par de consultas sobre la entrega de lombrices nosotros no entregamos lombrices lo que sí ofrecimos y está en youtube disponible es una charla sobre el inicio para iniciar la cría lo que es cría de lombrices fue una inquietud de los pescadores más que nada que nos consultaron a ver si podíamos armar algo y a nosotros nos sirve porque la lombriz come digamos su alimento es el residuo de compostado si nosotros empezamos a hacer el compostaje a las dos semanas tenemos un digerido ese compostaje que no está completo y eso se lo puedes dar como alimento a la lombriz y crees que generan un montón de lombrices en tres meses de mil lombrices puedes llegar a tener diez mil lombrices que bueno para los pescadores exacto y a nosotros nos sirve porque los vecinos cuando empiezan a crear lombrices separan sus residuos en la casa y usan el orgánico para alimentar a las lombrices lo que está claro es que va a haber que hacer muchas charlas y concientización porque la gente se encendió hoy muchas preguntas para ustedes así que está bueno esto y ofrecemos el programa las veces que ustedes quieran venir no hay ningún problema porque la verdad que va a haber que tomar mucha conciencia de lo que se viene en principio como decía Karina Tizoco concejal las bolsas camisetas que se van a empezar a prohibir siempre y cuando esta ordenanza prospere en próximos días la verdad que Miguel me han llegado también algunas preguntas por privado han sido contestadas entonces no las dije yo creo que la ordenanza va a aprender bien en la gente porque la gente tiene una conciencia diferente la pandemia nos ha nos ha sensibilizado mucho no ha hecho este ver ver pensar el daño que le estamos haciendo a nuestra tierra a nuestra salud y creo que no va a tener mucha resistencia si siempre hay alguien que se resiste al cambio porque es lógico y está y está bueno te da otra mirada y te hace pensar pero creo que va a tener va a aprender bien la gente va tomando conciencia el otro día yo fui a un supermercado y había una señora mayor que yo creí que la señora mayor era pensando en mi papá en lo que más le iba a dificultar llevar una una bolsita reutilizable y la señora tenía tres bolsitas reutilizables o sea que la gente mayor que por ahí uno cree que le va a costar más este porque se resiste mucho más a los cambios bruscos la gente grande estaba era la que me asombró porque ella ya llevaba sus bolsitas entonces desde los chicos la educación creo que vamos a aprender bien la cuestión acá es enseñar enseñar y concientizar y concientizar sí exactamente una vez que nosotros larguemos los 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 spots de concientización en imágenes o en audio y video como que se están trabajando en eso yo creo que la imagen vale mucho hay que hacer mucho tutorial sí sí vale mucho y duele mucho porque cuando uno ve las imágenes duelen entonces el daño que le hacemos al ambiente así que creo que va a caer bien y vamos a tener una buena respuesta y la gente se va a acostumbrar enseguida así que agradecerte Miguel el espacio por supuesto como siempre se lo merece y a los chicos que yo los molesto mucho pero sirve para aprender aparte como es maestra de vocación quiere que le explica anota todo y bueno después transmite que está bien que sea así dicho de paso nos sigue preguntando por el tema de lombrices no hay lombrices para el compost porque la gente nos sigue preguntando donde hay lombrices no no nosotros no estamos entregando desde la dirección de producción no estamos entregando lombrices sino que ofrecemos ofrecimos la charla que eventualmente va a evolucionar en un curso presencial cuando esta situación nos lo permita sobre la cría de lombrices que lo estamos trabajando en conjunto con el club pesca pero no estamos entregando lombrices ya que estamos agradecerte por el espacio la verdad que desde la dirección de producción de ambiente Daniel Benitez el director nos machaca mucho con el tema del trabajo en equipo y de trabajar estos temas así que bueno en principio muy agradecidos por el espacio y será hasta la próxima Gracias Agustín gracias Cicela gracias Karina un placer escucharlo y bueno cuando gusten los micrófonos están disponibles gracias Miguel gracias hasta luego 11 de la mañana 50 minutos en la República Argentina y bueno nos vemos en el próximo Gracias. 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 Gracias.